En el gigante de Villa Crespo, por una nueva fecha de Turanita, se veían las caras Río Colorado y Linces. Y allí estuvo el señor futsal, Brian Serrano, para traerte lo mejor de este partido. Lindo encuentro entre las chicas, para disfrutar a través de a dos toques. La primera chance era para Linces, el disparo que se iba desviado. Ahora Río Colorado era quien intentaba, pero no podía, cero a cero la historia. Un partido apretadísimo, cerradísimo. Fíjate, otra más, para las chicas de Linces, que buscaban, que querían, pero que no encontraban. Y Río Colorado iba a tener esta posibilidad. No llegaba a definir, cómoda para anotar el primero. Nos vamos al segundo tiempo. El disparo, luego intentaba Romy Moreira. Ahí va de vuelta la 18. Buen remate de Romy Moreira y mejor, Cami Montiel, salvando a Linces. Fíjate que las chicas de Río Colorado tenían más ocasiones. Acá otra vez, Romy Moreira, que estaba jugando de gran manera. La número 18. El disparo en esta que pegaba en el travesaño. Se lo morfaban las chicas de Río Colorado. Orne con Sentino. Otra vez Cami Montiel. Cero a cero el partido. No podían romper con el cerrojo que proponían las dos arqueras. Otro disparo por encima del travesaño. Y atención acá, el travesaño de vuelta contra Sofía Brandi. Increíble, increíble. Otra vez Sofía con la pelota. El toque para Cosentino. Otra vez Sofía. Ay, otra vez. Brillante lo de Cami Montiel. Brillante lo de Cami Montiel. Pero atención, porque acá va a llegar el primer gol del partido. Y el único tanto del partido. Desde los pies de Josefina a izquierdo. El único gol del encuentro. que llegaba en el final. La chance ahora para las chicas de Linces que no podían. Y la victoria iba a ser para el conjunto de Río Colorado en el final. Gracias al gol de Josefina a izquierdo, Río Colorado se llevó el triunfo. ¿Qué es el gol? ¿Qué es el gol? ¿Qué es el gol? ¿Qué es el gol? Bien. Nada, venimos practicando la verdad. Mucho toque de esas cosas y salió, pero costó bastante hacer el gol. Nada, eso. Lo buscamos mucho y creo que nos merecíamos más goles que uno. Eso, que tocamos mucho la pelota, no nos desesperamos. Y el gol llegó solo. El campeonato. Esta vez sí, el campeonato. No se nos pudo dar en la primer parte y esperemos que en esta zona. ¿Qué es el gol? ¿Qué es el gol? ¿Qué es el gol?